Bienvenida a Osiris de León. Bueno, Osiris de León es una presencia siempre apreciada en cualquier medio donde esté. Nos une una amistad desde hace muchos años, muchos programas. Yulisa Céspedes le envía una flor muy especial. Mi abrazo fraterno para ella. Porque dice que lo estima más que yo. Yo le digo que tenemos que competir en esa estimación. Pero ambas estimaciones son de alto nivel. Están allá arriba, en el tope de la escala. Muy buena salida. Cuando le decía a nuestra productora, Irene Javier, Irene, bueno, vamos a hablar de cuál terremoto, de cuál volcán, de cuál ciclón. Y me dijo, no, es otro tema. Y precisamente es un tema delicado que con su capacidad y su prestigio tenemos que analizar. Y se trata de los desechos sólidos. Yo recuerdo aquella vez cuando el cable de Puerto Plata, con los desechos, cómo usted dio una explicación que cambió la percepción que se tenía sobre esa salida. Increíble. Y lo hizo desde los programas de aquí, pero el sector involucrado en Puerto Plata entendió. Lo entendió. ¿Qué es lo importante? Ahora está pasando con la otra banda en Higüey, con los desechos sólidos, que si va a ser abierto, que si no va a ser abierto. Y mientras viene el pleito, mientras está la discusión, se necesita una opinión como la suya. Gracias. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debe hacer la comunidad? Porque recuerde que siempre desde la capital pensamos, o desde el polígono central, pero ellos tienen sus necesidades y tienen la evaluación de las consecuencias de lo que se pretende hacer. ¿Cuál es el análisis que hace Osiris de León acerca de ese inconveniente? Gracias, Carmen. Mira, el análisis es sencillo para ti, para ellos, para mí y para todos. Sobre desechos sólidos, no hay que explicarle mucho a la gente sobre los perjuicios, porque la gente conoce a Duquesa. Y todo el que vive en Santo Domingo Norte ha visto el escenario, el drama, lo que es Duquesa. Duquesa te fue planteada a ti, a mí, a todos, como un relleno sanitario. Y todos compramos ese argumento planteado de forma pública de que Duquesa iba a ser la solución a las basuras. La ciudad de Santo Domingo, que produce 3.500 tonaladas métricas de basura cada día. Mira, la vamos a dejar con un relleno sanitario. Tendrá una membrana geotextil impermeable. Tendrá un colector del exibiado. Tendrá una tubería de BBC para extraer el metano. Perfecto. Pero todo eso estaba en diseño y en oferta, nunca en ejecución. Y tú vas mañana y te encuentras con el caos que es Duquesa. Ahora, en la otra banda, se ha planteado el tema de la correcta gestión de los desechos sólidos. O sea, que el presidente de la república encargó que 8 emplazamientos, que hoy día están a cielo abierto, y uno de ellos te corresponde a ti, porque es Puerto Plata, dos son cercanos a ti, porque serían Nagua, Las Terrenas y Samaná también. Es más, a eso súmale Santo Domingo Este, a eso súmale Jaina, y súmale entonces a Higüey y a Punta Cana. Y es ahí donde viene el conflicto con Punta Cana. Lo que pasa es que después de la explicación, de la introducción y mirando las imágenes, cuando tú hablas de esas posibilidades, uno se aterra. Claro. Y tenemos que aterrarnos. Claro. ¿Tú sabes por qué? Porque tú has visto el disgusto que ha tenido la gente de Puerto Plata con el vertedero que está en la zona cercana a Cofresí. Y la perturbación y el mal ejemplo. ¿Qué ocurre? Eso mismo te lo dice ahora la gente de la otra banda. Ah, y usted me va a poner un vertedero aquí para fear mi comunidad con una particularidad que no es la de Puerto Plata, que no es la de Jaina, que no es la de Santo Domingo Este. Y es que la zona turística de Punta Cana, Bávaro, Macao, Nisibón depende 100% de agua subterránea, que no es el caso de Santo Domingo. No es el de Jaina. No es el de otra demarcación. La única comunidad del país donde el 100% del abastecimiento de agua es subterráneo es la zona de Punta Cana y Bávaro. No hay un río superficial que abastezca, no hay una presa que abastezca, no hay un acueducto que abastezca. Todo el mundo tiene un pozo tubular del cual extrae agua y cada vez que tú vas a Bávaro o Punta Cana por un fin de semana o tú vas a un congreso y la agua que tú estás utilizando es agua subterránea extraída de un pozo. En consecuencia, hay un altísimo nivel de riesgo de que tú, con un vertedero de basura, cielo abierto, una zona donde llueve mucho y por donde entran las tormentas, cuando vienen las tormentas, entran los huracanes, cuando vienen los huracanes, una lluvia torrencial te lava los tóxicos, los metales pesados, las bacterias, todo lo que está ahí, se va al agua subterránea y de ahí se va a los pozos y sale por los pozos y el turista de repente se está bañando con un agua contaminada de un vertedero. Imagínate tú, Carmen, si cuando la tormenta Beryl, que arrastró la basura en Santo Domingo Norte y la llevó a la playita de Montesinos, fuimos noticia en primera plana del New York Times, del Washington Post, del Miami Herald, de Al Jazeera, de todos los periódicos, por un cúmulo de basura en la playita de Montesinos, imagínate tú que un lixiviado tóxico se vierta al subsuelo, sale por un pozo y te afecta la salud de 100, 200 turistas. ¿Qué pasaría a nivel de la prensa internacional? En un mercado tan competitivo como el turismo y donde tú tienes tanta gente que quisieras que el turismo dominicano tuviese algún tipo de tropiezo. Osiris de León, me has dejado boquiabierta. Primero porque no sabía eso de los pozos tubulares en esa región. Claro. Y me asusta muchísimo, además, por la proximidad que tiene con la otra parte de la isla y el asunto de las zonas desérticas que hay por ahí. Pero algo, y es tu eterno peregrinar cuando ocurren estas cosas. ¿Quién decide la instalación o la apertura de esos vertederos? ¿Te consultan? ¿Consultan a cuál organismo? Reitero, ¿son los municipios, los gobiernos municipales? Son los gobiernos municipales. Ahí tienes razón. Pero la primera parte de tu pregunta se queda en la nebulosa. Porque nunca consultan. ¿Dónde se pone en la basura? ¿Dónde alguien me presta un solar, me arriesga un solar, o me facilita por un tiempo el uso de un solar para que yo tire a la basura ahí? Por eso tú vas a cualquier pueblo de este país y te encuentras que en el peor lugar es donde está el vertedero. Por eso te puse de ejemplo el tema de tu provincia, porque tú lo conoces por tu ser de ahí y haber vivido ahí ese drama. El de Puerto Plata ha sufrido eso, el de Santiago ha sufrido con Rafei, el de La Vega ha sufrido con Soto, el de Jaina tú has visto que ya no soporta más la gente de Jaina, el tema del vertedero. Y no estamos mencionando por cariño a nuestro amigo Manuel Jiménez lo que está pasando en Santo Domingo Este. Claro. Porque aquí ellos son dramáticos. Que tuvimos que ir a verlo hace un par de meses y realmente es un tema preocupante. Y que la respuesta que se dio a nivel de medios de comunicación es la misma que estamos dando. Cuando ellos dijeron, tenemos un lugar, le dijimos, ojo, evalúenlo primero antes de anunciar que ya lo tienen. Porque si el lugar no cumple con los requisitos mínimos establecidos, usted no lo puede poner. No porque físicamente no lo puede hacer, sino porque el daño ambiental que usted puede provocar puede ser tan grande que le meta en un tremendo problema municipal. Usted sabe lo que se pensaba al principio, que era un pleito, una reyerta municipal de la gente de otra banda que no quería que le pusieran eso porque le iba a afectar su cotidianidad. Pero cuando te escucho, Osiris, veo que esto... El tema es mayor. ¿Y quién debe interesarse? ¿Medio ambiente? Medio ambiente. ¿Obras públicas? No, medio ambiente y la presencia de la República. Porque medio ambiente, como institución del Estado, que está para velar por la administración de la ley ambiental 6400, tiene jurisdicción para decidir dónde va y dónde no va cualquier proyecto que pueda poner en peligro el suelo, el subsuelo o el agua subterránea. Y a esto suma el medio costero marino. ¿Por qué el decreto del presidente de la República se concentra en esos sitios que yo te mencioné ahorita? Samaná, Las Terrenas, Nagua, Puerto Plata, Jaina, Santo Domingo Este y Güey, Punta Cana. Porque son demarcaciones costeras donde la basura está históricamente ha sido abierto y está generando un pasivo ambiental que de algún modo hay que empezar a resolver. Por eso, se enmarca exclusivamente en esos ocho lugares. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que el presidente está buscando es una solución y te dice en el artículo primero se declara de alto interés la solución al problema de la gestión de la basura vía una estación de transferencia pero no te dice en ningún momento hágame un relleno sanitario porque el relleno sanitario era la opción en los años 80, 90, 95. Ya en el año 2021 tú no tienes esa opción. La opción es ir a residuo cero. ¿Y qué residuo cero? Monta una planta de reciclaje como tú quieras, saca metales, vidrios, papeles, cartones, devuelve eso todo al mercado como reuso y lo que sea materia orgánica o lo que sea combustible conviértelo en energía buscando que al final a ti te queda residuo cero. Porque eso ha sido tan difícil y vuelvo con el asunto de los pozos es que en esa región no hay ríos. Los ríos que hay en la zona están distantes del pueblo turístico y al estar distante todo el mundo comenzó por la opción más cercana que era el pozo porque podía ser el pozo en el patio de su resort. ¿Y en esos grandes resort no hay es por pozo? Todos. Ahí hay 42 mil habitaciones que se abastecen de 150 pozos. Ay, a veces no es bueno saber las cosas. No hay un acueducto. Pero hay que desarrollarlo el acueducto. ¿Cuál es la opción? Porque me estás hablando de esas plantas recicladoras que estás hablando hace 10 años. La botella de un lado, los metales de un lado, pero no sé por qué no nos decidimos. Porque somos lentos como sociedad para tomar una decisión que sea conveniente para el país. ¿Cuál es la opción? La opción y no es la primera vez que lo decimos. Tú puedes buscar en la prensa, en cualquier hemeroteca que tú vas y te vas a encontrar que en el 2005 tuvimos el mismo problema en Santiago. Cuando se quiso llevar el vertedero para el Naranjo al lado de la UAS y la UAS me llama y dice, mira, nos quieren poner el vertedero al lado aquí en un estudio y demuestra que esto no se puede. Lo hicimos, se presentó a la prensa y por suerte el presidente de la República en ese entonces acogió como buen y válido el estudio y le dijo a la alcaldía de Santiago no, eso no puede ir. En este caso, ¿cuál es tu opción? La misma que se planteó aquella vez. Mira, tú tienes ya un vertedero que ya tiene cientos de miles de toneladas ahí acumuladas. Coge y sigue manejando eso en dos vertientes, nueva y vieja. Vertiente nueva, todo el que me llegue nuevo pónmelo ahí, pero recíclamelo y reutilízamelo. Y lo que puede ser energético, conviértelo en energía. Y lo que está ahí abajo, vamos a ir sacándolo hoy, mañana, pasado. De forma tal de que la basura que tú acumulaste ahí la semana pasada, el mes pasado, el año pasado y la década pasada, tú la saques, la conviertes en energía y a la vuelta de cuatro o cinco años tú hayas saneado por completo ese emplazamiento y que todo turista que llega te diga caramba, no he visto una basura acá. Ese es el mientras tanto que tú propones porque el mientras tanto te van a decir ¿y dónde vamos a botar los desperdicios? No, ahí en ese lugar no abrimos un lugar nuevo. ¿Qué es lo que pasa cuando tú abres un lugar nuevo? Ya tú tienes un foco de contaminación ahí que es medible, que está identificado, está georreferenciado. Ahora tú vas a abrir otro nuevo allí y luego dentro de cuatro o cinco años vamos a abrir otro nuevo allí. Por eso el ministro de Medio Ambiente dice con sobrada razón en el país tenemos 260 vertederos. y entonces se ha emitido una resolución la 36 2021 que convoca a las alcaldías a reducir la cantidad de vertederos. Es decir, si tú y yo somos dos comunidades cercanas y podemos manejarnos con un solo vertedero ¿para qué tener dos o para qué tener tres? Si hay cuatro o cinco comunidades que pueden compartir un mismo espacio para llevar la basura vamos a hacerlo y vamos a tratar de que todo lo que llega ahí como basura se pueda industrializar. Siempre hay un misterio tras la pasividad o la resistencia a resolver problemas como ese. ¿Cuál es el misterio detrás de la basura? ¿Qué es lo que pasa? ¿Que no nos damos cuenta del peligro o que tiramos como si fuera a la calle cuando se tiran las cáscaras de Guinea? Eso último que es más fácil seguir el status quo que viene un volteo tira la basura se va y ya salimos de la basura. Tú produces dos libros de basura cada día yo produzco dos libros de basura cada día y nos preocupamos que nos recojan la basura al frente de la casa y se la lleven por ahí no sabemos dónde porque se la lleven por ahí y a la larga hemos estado acumulando pasivos ambientales a todo lo largo y ancho del país y ya es tiempo de frenar eso o sea es tiempo ya de que en cada vertedero de basura en cualquier parte del país tú tiendas a un modelo de residuo cero. ¿Quemar basura no es una opción? No, esa es la opción fácil de la alcaldía en cualquier demarcación la quemo y salí de la basura ¿por qué tú crees que dos y tres décadas atrás todos los vertederos de basura estaban a la orilla de un río para que cuando lloviera torrencialmente y el río hiciera una crecida se llevara la basura y ya el alcalde de ese momento no tenía problema de la basura porque ya la basura no estaba y se había ido tú lo viste ahí cuando la tormenta a ver ya te quedó limpio el Santo Domingo Norte pero vino toda la basura aquí a la playa ¿por qué se queja Centroamérica de que mucha basura de Norteamérica y de Sudamérica la está llegando a ellos? ¿por qué el mar la está llevando para allá? ¿por qué? por esquemas como ese yo tiro la basura aquí a la orilla de un río el río hace una crecida se la lleva al mar salimos de eso pero el mar la va acumulando Osiris de León quiere decir que nosotros no tenemos resuelto el problema de la basura y no me gustó que te referiste a Duquesa en presente quiere decir que eso no está resuelto todavía está ahí Duquesa y hace tiempo que debimos resolverlo y todavía está ahí el problema de Duquesa está ahí por eso comencé hablando de Duquesa porque no hay que explicarle mucho a la gente lo que es Duquesa porque la gente la ha vivido en carne propia tú vives por aquí cerca yo vivo por aquí cerca tú sabes la cantidad de veces que tú has despertado de madrugada con tu habitación inundada de humo de Duquesa y un olor terrible y tú sales corriendo a cerrar ventanas y puertas eso es Duquesa que no hay que explicarle Gracias.